Si desea agasajar a mamá con una cena especial, la rosada es una excelente opción como la previa de su día y recibir el domingo en las esquinas de Plácido Martínez y Mendoza bien vale la pena. Abrir el menú es disfrutar desde el vamos de todos los sabores de la cocina gourmet, una especialidad de su chef Martín Gerstner que se esmera para satisfacer los paladares más exigentes. El lomo al Malbec es irresistible, como lo es la bondiola caramelizada. Para los amantes del pescado de mar, el salmón rosado con salsa de mariscos y el turbante de abadejo son buenas opciones. Los platos light son muy solicitados y las ensaladas con sabores gourmet son deliciosas. No quiero olvidarme de las pastas que son mis preferidas, sobre todo las que vienen con salsa de camarones. Buenos vinos y exquisitos postres completan esta breve recorrida por el menú de la rosada. Los sábados es conveniente reservar, llamando al 43 60 88 y así evitar las esperas propias del fin de semana. Los miércoles continúan las noches de mujeres con 50% de bonificación y si desea almorzar, también se puede.